Si supieras cómo estoy, quizás me querrías un poco al menos Si supieras todo lo que he bebido y sintieras la rabia que me llena por dentro No serías así y me quiero morir porque mis amigos me sostienen Si no me tiro del puente, solo quiero sufrir Aunque mañana frente a frente te saludaré de besos Yo sonreiré, te diré cosas lindas y te gritan en mi mente ¡Qué maldita eres! ¡Qué maldita tú! ¡Qué maldita sos vos! ¡Qué maldita flor! ¡Qué maldita eres! ¡Qué maldita tú! ¡Qué maldita sos vos! ¡Qué maldita sos vos! ¡Qué maldita sos vos! Y te creí mi destino Y me partiste el camino en dos Pensa por favor, pensa por favor, pensame Yo no puedo ni verte Porque me dejas como quieras ¡Qué maldita eres! ¡Qué maldita tú! ¡Qué maldita sos vos! ¡Qué maldita sos vos! ¡Qué maldita sos vos! ¡Qué maldita sos vos! Que maldita eres, que maldita tú, que maldita sos vos Maldita flor Maldita flor